Hola, muy buen día tengan todos ustedes chicos y chicas. El día de hoy estoy encerrada en mi casa porque en mi ciudad cancelaron varias actividades, los niños no tienen clases, hay lugares de trabajo donde cancelaron su día de labores porque se acercaron los vientos de Santana. Los vientos de Santana son los vientos que vienen del norte y llegan a mi estado a una velocidad de 100 kilómetros por hora y empiezan a tirar letreros, empiezan a levantar láminas, incluso llegan a hacer incendios forestales demasiado grandes a causa del viento y después de personas que empiezan a quemar basura o de los vidrios que están tirados. Entonces, Protección Civil nos dijo quédense en casa, no salgan. Y yo dije, bueno pues voy a aprovechar para grabarles varios videos que tengo pendientes con ustedes, algunas peticiones y algunos otros que desde cuando ya quería hacerles. Y entre ellos pues está este. Les quiero mostrar aquellos productos que yo uso de manera cotidiana para que no estropeen el aroma de mi perfume. Yo soy de las personas que si invierten un perfume es porque quiero oler a perfume. No me gusta que ningún otro producto opaque el aroma de mi perfume. Entonces, a través de este tiempo que he estado usando más perfumes, que he estado experimentando con varios productos, pues me he dado cuenta que hay algunos que tienen una armonía con las fragancias y hay otros que compiten. El día de hoy voy a traerles aquellos productos que yo recomiendo que no van a competir con tu perfume y que realmente tu perfume va a ser el protagonista en ti, en tu aroma, ¿no? Bueno, lo primero que yo les quiero comentar es que yo no suelo usar detergente de ropa. Yo no uso jabón de ropa ni uso suavizante. Porque no me gusta que la ropa tenga ese aroma tan fuerte a suavitel, suavizante de telas. No me gusta. Solamente lo uso cuando lavo toallas o cuando lavo las cobijas o las cortinas. Pero para mi ropa no lo suelo utilizar. Lo que utilizo y que me recomendó mi abuela hace bastante tiempo, mi tía abuela y mi madre y muchas en mi familia, es usar vinagre blanco. Les enseño la foto del que yo uso. El vinagre blanco es un potente limpiador. Incluso mi familia lo llega a utilizar para limpiar el baño, para limpiar la cocina. Tiene unas propiedades de limpieza. Entonces yo lo que hago es llenar mi lavadora y le pongo dos tazas de vinagre y pues echo a lavar la ropa. Es una forma en que también tenemos de proteger el medio ambiente, la ropa no se decolora, la ropa realmente se desinfecta, realmente sufre un ciclo de limpieza. Solamente cuando tengo prendas muy sucias que tengo que tallar, uso jabón en barra que no tiene aroma. Les voy a enseñar la foto aquí, que en México es súper famoso. Lo tallo y después lo echo a la lavadora. Pero el vinagre blanco es una cosa espectacular. Ahora, les quiero decir que el vinagre, el aroma, pues sí es muy fuerte, pero no se queda en su ropa. No, su ropa nunca va a oler a vinagre. Yo toda la ropa cuando la termino de lavar, la atiendo al aire para que le dé a la sombra, que no le dé el sol. Y ya cuando la recojo, pues no huele para nada, para nada a vinagre. Nunca uso la secadora, solamente para secar toallas y para secar cobijas, solamente cuando hace demasiado frío, que está lloviendo, así. Pero realmente nunca utilizo para mi ropa la secadora. Entonces, eso ayuda a que el aroma, pues, del vinagre no se quede en la ropa. Cuando tú la pones al aire, pues se está ventilando todo, todo el aroma. Y hasta ahorita nadie me ha dicho que yo huelo a vinagre. Así que es algo que yo les recomiendo bastante. Usen el vinagre en su ropa y van a ver que les va a ayudar a que disminuya el decoloramiento de su ropa y también, pues, es un gran desinfectante. Ok, ya que empecé ya con los detergentes de ropa, les quiero mostrar qué uso para humectar mi cuerpo. A mí no me gusta que las cremas o las lociones compitan con mi perfume. Me gusta que huela el perfume. Y a veces las cremas tienen un aroma muy fuerte. Yo usualmente uso crema en todo el cuerpo cuando termino de bañarme y ya no vuelvo a usar crema, más que las cremas de las manos. Y yo la uso al utilizar estas cremas humectantes en la noche, porque me gusta más bañarme en la noche, ¿no? Cuando me voy a acostar. Mi suegra nos regaló a mi esposo y a mí esta crema, grandotota, que es de coco, body powder, como dice aquí, es protección, humectación de 12 horas. Y realmente, cuando yo termino de bañarme y me pongo esta crema, todo el día tengo la humectación en mi cuerpo, a pesar de que ya está haciendo bastante frío y viento, no siento la piel reseca. Y esta es una crema que realmente huele a coco, pero es muy suave, no es demasiado fuerte, no es muy potente. Y el aroma, pues, se va rápido. No se queda en las sábanas, no se queda en mi ropa. Me da excelente humectación y el aroma se desvanece muy rápido. Me encanta esta crema, miren, este, es de un litro. Ya no estamos acabando porque lo usamos mi esposo y yo. Y, pues, nos ha encantado. Sé que la compré un rose. Se la recomiendo muchísimo. El aroma no es de esos vainillados cocos que es fuerte que te llegan hasta aquí el cerebro. No, se desvanece y entonces, pues, no va a competir con ninguno de tus perfumes. Cuando quiero usar, este, más cremas en el día, este, para el cuerpo, pero con el fin de que mi perfume dure un poco más, no tanto de humectar, sino que dure un poquito más el aroma, yo utilizo las cremas de Frye Shein en el aroma o del perfume que tienen. Por ejemplo, este es el aroma de Be Delicious. Entonces, yo cuando utilizo esta loción, me dura un poco más el perfume, que de por sí, este ya tiene excelente duración. Con esta crema me ayuda a que dure un poco más. Un perfume que no me suele durar mucho es el Raph, el clásico Raph de Raph Lauren. Este, entonces, yo compré en Frye Shein la crema de, eh, de Raph, y ayuda a que me dure un poquito más también el aroma de ese perfume, que realmente me llega a durar seis horas, pero con la loción se tiende a fijar un poquito más. Entonces, si tú tienes un perfume en tu colección que no tiene demasiada duración, fíjate en Frye Shein, en perfumes europeos, en todas esas tiendas de tendencias de perfumes, en equivalencia, sí tienen el aroma de esta fragancia, y te va a ayudar a que dure un poco más el perfume sin competir con otras cremas. Bueno, entonces, bueno, a pesar de que yo tengo todo el tiempo, eh, pues la piel humectada gracias a esa crema, porque yo sufro de piel muy reseca, yo suelo lavarme mucho las manos más por mi trabajo. Mucho, mucho las manos. Entonces, hay veces que compro cremas de manos que tienen un aroma muy potente, como las de Bad & Body Works, como, bueno, de, entre otras, Mad Body Shop, y a veces los aromas de las cremas de manos tienen un aroma tan potente que compiten con nuestro perfume, o a veces nos pueden decir, eh, qué rico hueles, y resulta que es la crema de manos. Una vez a mí me pasó que yo no llevaba perfume, y nada más me puse la crema de manos de una de Bad & Body Works, una que tiene como de malvadisco con café latte, ya se la hacemos en otras ocasiones, y me han dicho, qué rico hueles, hueles a poste, hueles a perfume, pero la crema era de manos, ¿no? No era un perfume. Entonces, para que no me pase eso de competir con las cremas de manos, yo utilizo cremas hidratantes, pero que tengan un aroma suave, y los uso con ciertos perfumes. Por ejemplo, les voy a mostrar esta crema, que es pulpa hidratante para manos de la marca de Natura, y estas son unas cremas súper buenas, son algo caritas, la verdad, 136, 138 pesos, pero una crema de manos sí es un precio elevado, en pesos mexicanos, pero tienen una súper hidratación, me encanta este, este tipo de cremas. Este aroma es un poquito dulce, esto es el de cacao, pero no es que huele a chocolate, aunque tenga un aroma así muy cremosito, no, para nada. Tiene un aroma a cacao suave, un poquito como de la fruta del cacao, no a chocolate. Entonces, bueno, este aroma de crema, yo lo utilizo cuando me pongo mi amado perfume Flower Bomb, de Victor & Roll. Entonces, estos dos hacen un combo perfecto, me gusta muchísimo, no compiten, sino que el aroma que tiene este va muy bien con este perfume, y sigue luciéndose el perfume de Flower Bomb, pero el aroma es suave, que va ad hoc a este tipo de fragancia. Entonces, yo les recomiendo que cuando ustedes compren cremas, pues que sean aromas que les recuerden, o sean del tipo de algún perfume que ustedes usen, para que cuando se lo vayan a aplicar, pues sea esa crema la que vayan a utilizar. Entonces, en mi caso, que todo el tiempo me estoy lavando las manos, se me resecan mucho las manos, y tengo que estar llevando cremas de manos. Ahora, si tú no quieres gastar tanto en estas cremas, pues la crema Nivea, que es una crema neutra, pues también va excelente, nada más que esa crema en mí, tarda mucho en absorberse, y siento las manos pegajosas muy rápido, y eso me desespera, es una sensación muy incómoda. En cambio, estas cremas de natura se absorben súper bien, son fabulosas, en serio. Si tú conoces a alguien que te venda natura, cómprale por lo menos una de estas cremas, sea la de pitanga, esta es la de cacao, de muchísimos aromas, la de castaña también es riquísima, yo tengo todas, todas, y esta es una de las que más me gustan, pero cuando hace demasiado frío. Bueno, vamos con otro producto, y es el spray del cabello. A mí no me gusta usar productos del cabello, que huelan demasiado, a veces que el spray, que la crema, que la crema para el cabello, que el spray para deserrogar el cabello. Hace poco fui a Walmart y vi que tenían un spray que olía a chocolate. Eso está perfecto si tú quieres oler a chocolate, pero si tú quieres que ese día huela tu perfume, te recomiendo este spray del cabello. Es este, se llama Chi. Y este spray es, uff, mi salvación. Me encanta este spray, en serio, que es una de las cosas maravillosas para el pelo. Muchas veces yo tengo así que pelitos, o a veces me hago trenzas, y necesito que, pues que se vean mis pelitos ahí bien fijos, que no anden ahí, revoloteando por aquí, ¿no? Sino que me gusta que mi cabello se vea así como que más fijito. Entonces, a veces los sprays tienen un aroma que me marea, o que huele tan fuerte, que suelen opacar el aroma del perfume. Y eso es algo que a mí me, me molesta muchísimo. Pero este spray es de muy buena calidad, te deja, donde pones el pelo, y fijas el spray, ahí se va a quedar todo el día. El aroma de este spray no es potente, se desvanece muy rápido, tiene un aroma como frutal, pero se desvanece demasiado rápido. En serio, si tú tienes un evento especial, si tú tienes una boda, una quinceañera, una fiesta, donde sabes que tienes que usar spray, por favor, fíjate qué tipo de spray usa la persona que te va a arreglar, o tú, porque a veces los sprays son de no leer tan fuerte, tan fuerte, que a mí me ha provocado algunos tipos de spray, algunos por su aroma, dolor de cabeza. Pero este, en serio, que el aroma no va a competir con tu perfume, porque se desvanece muy rápido, es muy suave, pero tiene excelente fijación. Este es el segundo frasco de este tamaño que compro, este es de 74 gramos, pero hay uno más grande, así de tamaño, voy a comprar el más grande para tenerlo en mi casa, a mí me gusta este, porque he estado viajando, por mi trabajo, y pues me ponía este en la maleta, pero este es un producto que vale la pena comprar en grande, y es un poquito caro, la verdad sí, es como que, en el supermercado, algunos te van, en 50 pesos te vas a comprar el bote grandote, y en lo que te compras el bote grandote del supermercado, y un poquito más te compras el chiquitito, pero realmente vale mucho, mucho la pena, me encanta. Bueno, otra cosa que a veces suele competir con nuestros perfumes, y a veces nos gusta ese tipo de aromas, son los bloqueadores, a veces los bloqueadores tienen aroma, como tropicales, como a vainilla, coco, y a veces nos gustan esos aromas, pero qué pasa cuando quieres usar un perfume como Coco Mademoiselle, ¿venicas? Pues no quieres oler a coco, no quieres oler a vainilla, ¿verdad? Quieres oler a Coco Mademoiselle, entonces cuando yo uso bloqueador, procuro que no sea un aroma que tenga demasiado protagonismo, que se huela demasiado el aroma, y yo tengo este de Neutrogenum, Ultra Share, que es de 100, protección sola 100, es este, este la verdad no tiene un aroma fuerte, es más, no tiene aroma, a mí me huele a óxido de zinc, sí, es óxido de zinc, que a veces le ponen a los bebés cuando se rozan, a eso huele como a talquito, como a talquito, como muy suave, entonces este es un bloqueador que yo suelo usar en la cara, en los brazos, en todo el cuerpo, y no siento ni sensación grasosa, ni ese aroma tan potente, entonces cuando yo voy a usar un perfume, no va a opacar el bloqueador solar a mi perfume, sino que va a ser el perfume el protagonista, entonces este es un bloqueador que les recomiendo, solamente yo cuando voy a, que digo, quiero oler a frutitas a playas de vacaciones, entonces si uso un bloqueador que diga, huele a playa, huele a vacaciones, huele a fruta, huele a coco, vainilla, pero cuando no, pues recorro a este bloqueador, se los recomiendo mucho, no tiene un precio muy elevado, en Walmart realmente uno no lo encuentra tan caro, entonces, súper recomendado para vacaciones. Otro producto que me molesta muchas veces, que esos productos huelan demasiado, y estoy hablando de los desodorantes, a mí no me gusta que los desodorantes tengan un aroma muy fuerte, a mí me gusta que tengan un aroma muy suave casi, que no lo pueda ni sentir, porque cuando uso perfumes, a veces el desodorante tiene un aroma tan potente, que es casi tu perfume, yo he escuchado personas que lo único que usan es desodorante, y eso sea lo que a ellas les gusta oler, y eso está bien, o sea, porque no están usando un perfume, no quieren gastar tanto en un perfume caro, y el desodorante, pues a ellas o a ellos les hace el juego, tanto de perfume como de desodorante, les hace, ahora sí que en dos en uno, pero a mí no, a mí me gusta que huela a mi perfume, a oler al perfume que escogí ese día, y no al desodorante, el desodorante que llevo usando por más de dos años, que es mi desodorante favorito, que me encanta, yo ya no compro ninguno en el supermercado, porque compro este, que es de natura, este desodorante tiene así como, se pone, lo abro, y sale como una cremita, una cremita, este desodorante tiene un aroma como atalquito, con, no me acuerdo si es sábila, pero es un aroma muy suave, muy fresco, que no huele a chocolate, que no huele a flores, o sea, no, es un aroma muy suave, miren por donde ya lo llevo, yo me había gastado bastante de eso, y ya cuando va más o menos así, y que ya no le puedo sacar más, se lo recorto de acá para sacarle más, ya tengo el repuesto, tengo como cinco repuestos, de este desodorante, porque no me puede faltar, entonces, lo que yo hago es, ponérmelo así en la mano, lo pongo así, y ya me lo aplico en las axilas, un desodorante que me protege todo el día, la verdad, no, no tengo problemas de mal aroma, o de humor fuerte, gracias a este desodorante, que es buenísimo, si tú tienes a alguien que, venda natura, por favor, pídele por lo menos este perfume, no mancha las axilas, no te va a dejar las axilas, ni irritadas, ni manchadas, ni van a salirte granitos, cuando te depiles, nada de eso, es como una crema, que tú te la aplicas, y se absorbe demasiado rápido, te esperas a que te absorbe, y después te vistes, y no compite con ningún perfume, tu perfume que uses, a eso vas a oler, no vas a oler a desodorante, entonces, se los recomiendo muchísimo, yo tengo cajas, cajas de este desodorante, no compro ninguno más, en el supermercado, ahora les vuelvo a decir, si es carito, yo creo que cuesta como 100 pesos, o 110 pesos mexicanos, si es un, pero para todo lo que te da este desodorante, vale la pena, o sea, tú no, tú no, te limites, limites, porque en serio, que este desodorante, súper, súper bueno, cuando yo tenía más cajas, mi mamá me pedía uno, y la mamá me pedía, dame otro, dame otro, dame otro, y, este, sí, o sea, no tengo palabras, más que, por favor, pruébenlo, pruébenlo, y me dicen, qué tal, si tiene un aroma muy suave, entonces, no va a competir con ningún, ningún, desodorante, ningún perfume, y otra cosa que me gusta, es que no te deja la ropa manchada, con desodorante, ni te deja las mangas, amarillas, cuando usas ropa blanca, no, nada de eso, no te queda, restos de desodorante, en la ropa, que es eso, que a mí me molesta mucho, en los desodorantes, pero este, no pasa eso, bueno, ahora nos vamos a pasar con el último producto, que cuando yo fui de vacaciones, al sur de mi país, que es un clima bastante húmedo, y cuando los climas son húmedos, los mosquitos, tienden a comerse a las personas dulces, los de sangre liviana, los de sangre dulce, entonces, los mosquitos no respetan, ni edad, ni personas, empiezan a comernos a todos, y a mí me molestaba mucho, que los repelentes de mosquitos, olieran al limón, a un limón así demasiado potente, y hay uno muy bueno, que este, en México es muy famoso, se lo voy a poner la imagen aquí, pero ese, este, el repelente, tiene un aroma, muy fuerte al limón, que cuando yo me ponía mi perfume, para salir, o sea, lo que yo olía, era a ese repelente, y a mí, no me gustaba, yo quería abrir a mi perfume, cuando yo fui de vacaciones, llevé perfumes frutales, suaves, tipo tropicales, tengo un video de perfumes tropicales, por si gustas, irlo a ver, lo dejo en la caja de información, entonces, yo dije, no hombre, este, este, la verdad es que ni lo quería utilizar, ya no lo uso, ya, definitivamente, ya lo, ya me deshice de él, este, ya no lo utilizo, cuando descubrí, estos bloqueadores, que son del, digo, repelentes, que son de la línea de Stand Home, son en gel, y tienen unos aromas tan ricos, este es de sandía, este es de bambú y pepino, y este último que tengo, es de coco, este es mi favorito, el de coco, huelen riquísimo, huelen a frutitas, tienen un aroma suave, no es muy potente, no es que, este, van a, va a soler a coco, a sandía todo el día, ¿no? Realmente, el aroma se desvanece, como en unas, unas dos horas, yo creo que ya no hueles a nada, ya nada más, este, estás protegida con el gel, este repelente me ayudó muchísimo, para que no me picaran los mosquitos, en las piernas, antes trabajaba, en un lugar donde los mosquitos, no sé, están comiendo mis pies, y entonces me ponía este repelente, y me ayudó muchísimo, en serio, no hueles demasiado, aunque ese gel se absorbe rápido, no es que vas a tener la sensación pegajosa, todo el día, en serio, que estos repelentes de Stanhope, vinieron a salvar a mi perfume, del, de este, de oler, de competir contra el limón, de otros, de otros repelentes, bueno, este no es muy caro, este tiene un precio de 70 pesos mexicano, es que es más o menos, algo que me lo vendieron, miren aquí, todavía tiene el precio de este, pero son mis favoritos, me encantan estos, entonces, yo estaba buscando, desde hace bastante tiempo, alguno que no compitiera, que no oliera tan fuerte al limón, y por fin lo encontré, entonces, se los recomiendo, si van a ir de vacaciones, y no quieren oler a limón, ni quieren oler a repelente, si no quieren oler a perfume, y que se desvanezca rápido el aroma, pues eso se los recomiendo, muchísimo, bueno, espero que hayan disfrutado, este video, si ustedes tienen algún producto, que utilicen, para que, haga armonía, con su perfume, aunque no compite con él, déjenme en los comentarios, díganme, que les pareció este video, si les sirvió, y pues, nos estamos viendo, en otro video, bye, chau, 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 chau,